Yo creo que el viernes comunicacional, antes de la tormenta, estuvimos analizando también la capacidad y lo que Nicaragua ha venido obteniendo como cultura ya, esa enseñanza de prevención. Ya es parte de nuestra sociedad, es parte de nuestro bien común, entender que esos ejercicios, esa campaña permanente y continua de prevenir desastres naturales y la mitigación de lo que vaya a pasar, eso ya se volvió parte de nuestra idiosincrasia y se está volviendo como una cultura dentro de lo que venimos formando. Vos ves todavía salvajes que vienen con la farándula de pasar encima de un tronco sobre el río, que creen ellos que es lindo exponerse. Viste las medidas que está tomando la policía porque ya se entendió de que la única forma de ser más enérgico con las medidas de precaución es tratar de poner un alto a eso. Y la policía hizo un papel, una de las instituciones que hizo un papel como siempre, ahí, en los ríos, en las bocanas, en las calles, en las inundaciones, en garantizar la seguridad ciudadana. Porque hay gente que tuvo que ser evacuada y esa gente que fue evacuada es la policía nacional, es el ejército, el que quede en ese sector garantizándole a las personas nicaragüenses la seguridad ciudadana. Viste cómo está Inacal, cómo se activaron las instituciones. Este engranaje, este plan interinstitucional viene desarrollándose y fortaleciéndose. El restablecimiento. Y el restablecimiento posterior de los servicios básicos hasta me pone de pelo. Por eso somos ejemplos a seguir en Centroamérica y creo que vamos a seguir siendo ejemplos a seguir y el prestigio va a seguir creciendo. Porque tenemos un modelo que los nicaragüenses hemos adoptado como propio. Y es de todos, no es de la institución. Es de todas las personas nicaragüenses. Y vos ves que en ATREL viene trabajando, pero como bien lo dijo nuestro señor Draculiano y presidente de la UPN, José Leónel Mendoza, que las cosas vienen restableciéndose conforme la capacidad que tenemos de acción posteriori. Porque nosotros no podemos vaticinar el desastre, la magnitud. Lo que sí estuvimos discutiendo es que este es parte del cambio climático. Y lo estuvimos discutiendo el viernes pasado. Y eso hay que ponerle mente también. Y esa cultura, esa parte cultural también que tenemos que asumir es también cuidar nuestros recursos. Porque, bien lo dijiste, en la que al viernes restableciendo, viene garantizando a nadie se le ha dejado de asistir. Hay veces en Bilbo, hay veces en las comunidades del Caribe, que ahí están saliendo las caravanas de reayuda. Ahí está el Minza, ahí está la gente, ahí están esas heroínas hiebres de bata blanca. Y estamos en medio de una pandemia. ¿Estamos qué? En medio de una presentación de presupuesto. ¿Estamos en qué? En abriendo una campaña electoral. Nicaragua no se detiene por un desastre natural, porque ya estamos preparados, señores. Nicaragua no se detiene por un desastre natural. Gracias por ver el video.